Estas cosas, estos tiempos, me hice muchas preguntas. ¿Cuál es? Y me preguntaba, realmente, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y se va a la escuela, ¿qué tal les va? Y todo eso. Y sí, hombre, no sé, antes quería seguir a la escuela, ya. Estar hablando de primer grado, preescolar, capaz que primero. Entonces, me imagino cómo le estará lleno y todo eso. Son preguntas que uno se hace, que yo le voy a enseñar. Desde hace seis años que busca a su hijo. Ella es Lourdes Rolón, otra víctima de la clínica clandestina de Virginia, en J. Augusto Saldívar. En septiembre de 2010, dio a luz en el local y desde ese momento no sabe dónde está su hijo. A la medianoche le duerme, a la medianoche fue, con la partera Virginia y su hija. ¿Le viste a dormir? Sí, le he visto. Era un varoncito. ¿Dormiste con él? Sí, yo estaba ahí, nomás sentada, abajo y arriba. Después de dar a luz, le mintieron. Inventaron que su pequeño estaba con problemas de salud, pero solo era parte del plan para un final aterrador, robar al bebé. Le revisaron todo y dijeron que estaba bien, pero que igual tiene que estar en observación. Que yo así no lo podía llevar. Que yo me iba a tener que ir, porque yo iba a tener que venir en busca de él. ¿Entendés? Y cuando iba a venir mañana, tenía que venir, mejor o ella, la Virginia, mejor. Cuando yo salí, la mente de Juli me llevó, me llevó y me tomaba conversación. Y yo en eso, visto, mira así rojo, visto un taseo con un señor que tenía bigote. Y le he visto a la empleada, así. Y me he visto a la empleada con una criatura sentándose atrás y el tal, supuestamente el enfermero amarilla, se sentaba adelante. Y ella me tomaba conversación como que esquivándome del té, de la vista, distraeme. Pues llegué a ver eso. Llegué al día siguiente, la doctora Virginia, mejor que mis criaturas, están en el hospital, en observación. ¿Cuándo le voy a buscar? ¿Cuándo va a venir? Y ahí ya algo me olía, algo me olía que no estaba bien. Virginia fue condenada por violación de la patria potestad. Pero lastimosamente, eso no permitió a la justicia encontrar a la justicia. El juicio oral contra la señora Virginia Costa de Araujo fue llevado a cabo este año. Y fue comprobado en ese juicio oral y público que el hecho punible existió, que el hecho existió y el grado de participación de la señora Virginia Costa de Araujo en la comisión de ese hecho como autora principal. El hecho en sí fue calificado jurídicamente como violación de la patria potestad. Y efectivamente fue en esa clínica clandestina que Lourdes Rolón dio a luz a su hijo. Específicamente en la madrugada del 22 de septiembre del año 2010. Y en la clínica siendo asistida por la señora Virginia Costa, quien ofició de partera dado el conocimiento de obstetra que la misma posee. Sumamente importante también fue la pericia hecha por parte de la clínica forense del Ministerio Público. La médica forense, una vez que el Ministerio Público recepcionó la denuncia de lo acontecido, en minutos, horas nada más, la víctima, la señora Lourdes Rolón, fue inspeccionada por la médica forense del Ministerio Público, quien acreditó de que efectivamente la misma tenía rastros físicos. De haber dado a luz en forma reciente, días anteriores, nada más. A los seis meses y medio de embarazo me llevaron. Su hija me llevó, me acompañó y me llevó para la ecografía. El ecografista fue, ¿verdad?, a juicio oral y él acreditó que efectivamente la señora Lourdes fue atendida en ese local. En esa clínica privada se le había hecho la ecografía y que efectivamente la misma estaba embarazada, ¿verdad? Y el niño era, el bebé era de un, de sexo masculino. Desconocemos hasta el momento el paradero del hijo de Lourdes Rolón. A pesar de todos los intentos que desde el año 2010, tanto la Fiscalía como otras instituciones han hecho, ¿verdad?, fue prácticamente imposible hasta la fecha ubicar a ese niño. Existen además de la señora Virginia Acosta de Araujo, otras personas procesadas, las cuales ya soportan una acusación y nos encontramos en proceso para ser llevados a cabo los juicios orales respectivos. Y la misma fue hallada culpable de la comisión de desechos punibles de violación de la patria potestad y fue sancionada con seis años, a seis años de medidas de seguridad, de reclusión en un establecimiento de seguridad. Este es un caso en donde ha quedado plenamente demostrado en el juicio oral la existencia de la criatura y que la misma fue sustraída por la hoy condenada medida de seguridad la señora Virginia Araujo. Y vemos también que hay un poquito una laguna legal para este tipo de situaciones en el cual si bien se castiga la violación de la patria potestad que es sustraer de quien tiene derecho, no vemos una sanción adecuada o un respaldo integral de la justicia a efectos de que también se recupere a la criatura. La hija de Virginia dice que su madre no está bien de salud y que las denuncias son falsas. Mientras que María Elena reconoce que trabajó como doméstica por cuatro años en la casa de Virginia y niega que haya funcionado la clínica. ¿Cuánto tiempo trabajaste con ella? Casi, ¿cuántos años por ahí? Casi. Yo no sé, yo trabajo en la cocina. ¿Y vos te recordabas de esa chica Lourdes en Rolón? ¿Vos también te fuiste a declarar? Yo nunca he visto a esa chica. ¿Ni cuando se iba a consultar? ¿Fue de los tres meses? Porque yo, mi cocina estaba ahí en el centro. ¿Y no le llevaste ojo el desayuno nunca? No, no te recordabas. ¿A usted llamaron a la clara? Sí, me llamaron. Yo no vivo más con ella. ¿Cuánto tiempo trabajaste con ella? Casi cuatro años. ¿Casi cuatro años? ¿En qué año más o menos fue? No sé, no me acuerdo más o menos. ¿En el 2010, 2008? ¿Por ahí? ¿2006 hasta el 2010 o un poco más? ¿Por ahí? No, no sé. Se va mucha gente, lo yo no sé quién va. ¿Para el mar o sea un ba... ¿Es la guillapurra? ¿Hay cual, chamada? ¿Sanatorio? Yo le puse a preguntar a la señora y me dijo que era su amistad. ¡Ay, cuéntate! ¿Pero sacaban dos números sus amistades para...? ¿Pero sacaban dos números? La vez que me iba, era por orden llegada. A veces me tocaba a mí el número tres, el número cuatro. Estaban varias mujeres jóvenes. Hay mujeres embarazadas. Otra de las personas a las que responsabiliza Lourdes es el enfermero Avelino Amarilla, quien trabajaba en la clínica con Virginia y era presentado como médico, no siéndolo. Tratamos de hablar con él, pero se negó a dar su versión. Lourdes sobrevive con el dolor de no saber cómo y dónde está su hijo. ¿Cómo está? ¿Y dónde está? ¿Cómo está? ¿Está bien o está mal? ¿Le cuida? ¿No le cuida? No, no, no. 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 No, no.